También traen un conflicto, se dio a conocer una carta firmada por nueve expresidentes del PRI, en la que piden al actual dirigente Alejandro Moreno abrir un diálogo con ellos para analizar el futuro del partido. Exdirigentes del Tricolor, la carta también está firmada por Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, a quien tengo en la línea. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes. Azucena, qué gusto saludarte, un saludo con afecto a todos los auditores. Igualmente, senador, qué amable. Bueno, pues a raíz de lo que sucedió en la elección del 5 de junio, donde el PRI pierde 4 de 6, bueno, en realidad gana una, gana Durango, y después de toda esta polémica que se ha generado en torno al dirigente, ustedes solicitan mañana una reunión con él, él dice, claro, vamos, nos vemos a las 10 en el Sen del PRI. ¿Qué le van a pedir a Alejandro Moreno, senador? Primero te pondría el contexto, no es a partir de este resultado, no creo que eso sea lo que se está poniendo en la mesa. ¿No es un tema del tema de la elección? No, no es solo, no es solo. Venimos de una elección del 21, en el que se perdieron todas las gobernaturas, en el que el propio dirigente dijo, bueno, sí, pero avanzamos en el porcentaje y hay representantes en la Cámara de Diputados Federal, está bien. Venimos al 22 y volvemos a perder, y en algunos casi perdemos el registro, y las circunstancias son muy adversas para el partido. Y además, si esto le sumas, bueno, los señalamientos que ha venido teniendo nuestro presidente, bueno, creo que tenemos que reflexionar qué medidas se tienen que tomar, tenemos que democratizar al partido para que no se estén tomando solamente decisiones unilaterales. Una cosa es tener la dirigencia, y otra es creer que es quien maneja completamente al partido, hay órganos dentro del partido. ¿Está tomando Alejandro Moreno decisiones unilaterales? Mira, esto de la moratoria, por ejemplo, que fue el inicio de nuestro posible diálogo entre tú y yo, no lo platicamos, y quiero decirte que dentro del grupo parlamentario en el Senado no hay un acuerdo ni en su mayoría respecto de esta decisión. No lo hay, porque nosotros fuimos electos para hacer leyes, o incluso, más bien también, para evitar que se destruyan instituciones, que se quieran hacer reformas que lastimen la economía, la seguridad, la salud de los mexicanos. Entonces, para eso estamos, para entrar a estos procesos legislativos, y no para decir, pues ya no vamos a trabajar. Ahora, esto que dice Vapor México, PRI, para PRD, no pasa ninguna iniciativa presidencial. Bueno, sabemos que se circunscribe a dos reformas constitucionales, la reforma electoral y la reforma a la Guardia Nacional. El resto de los temas, obviamente, está abierto al debate, a la votación, al diálogo, ¿no?, en el Congreso. Bueno, es que lo que ellos manifiestan es moratoria constitucional. O sea, quiere decir que toda iniciativa que requiera reforma constitucional no pasará más allá de estas dos. Y lo que nosotros decimos es, si estas dos, como las está presentando el gobierno, no, no van a pasar. Pero, Azucena, si hay otras que le sirvan al país, si hay otras que requieran un análisis y, por supuesto, modificaciones, o las que podamos presentar incluso nosotros, por supuesto que debemos de entrar al debate, al análisis, e incluso aprobarlas o a detenerlas. Entonces, para eso estamos contratados. Y no podemos decirle a la sociedad, no, pues no va a pasar nada. No vamos a trabajar. Nosotros estamos en contra de ello. En varios sexenios, senador, bueno, usted lo sabe, Miguel Ángel Osorio Chong, porque además ha sido funcionario de altísimo nivel en varios gobiernos, secretario de Gobernación, por ejemplo, se ha dicho que el PRI está muriendo, que el PRI está moribundo, que el PRI está en su fase terminal, que no hay reversa. Primero, déjame plantearte nada más para lo de la moratoria, decirte, nosotros no nos debemos de comportar. Como ellos se comportaron, ahora pensé que ibas para allá en tu planteamiento, yo fui secretario de Gobernación, y no había posibilidad con los que hoy gobiernan de entrar a la discusión de iniciativas que le servían al país. No había posibilidad de encontrar un acuerdo, y nosotros no podemos comportarlos igual que ellos, incluso tomando el Congreso. ¿Cuántas veces no tomaron el Congreso para evitar que se discutiera? Nosotros no podemos estar igual, nosotros queremos lo mejor para el país. Eso es en lo que refiere a la moratoria. Bueno, sí, por supuesto que en varias ocasiones, en el dos mil, en el dos mil seis se dijo que el PRI ya no tenía futuro, y yo lo que digo es que es mucho partido, y que afortunadamente hay una gran militancia que, por supuesto, requiere acuerdos, requiere buena dirigencia, buena conducción, y para eso solicitamos esta audiencia para poderlo platicar con el presidente y tomar decisiones que le sirvan al partido, para que entonces sí se pueda presentar bien a la alianza, para que sí entonces pueda ser una alianza fuerte con tres partidos fuertes. Oiga, senador, mañana van para intentar que no haya parálisis legislativa o, digamos, para poner sobre la mesa este tema a su dirigente Alejandro Moreno. Si él se sostiene con la posición de la alianza, va por México, pues va a empezar la ruptura al interior del PRI. Por supuesto que vamos a plantear este tema, pero no es el de fondo. El de fondo es el futuro del partido. El de fondo es el de la propia dirigencia. La apertura, se están cerrando los espacios, ha habido modificaciones que me puedan decir que fue aprobado por el consejo, sí, pero no creo que se haya dado la discusión que se requiere para que en lugar de descentralizar, como lo está haciendo el gobierno federal, se están centralizando las decisiones. Desde aquí se determina quién es el coordinador del grupo parlamentario en un estado. Desde aquí se toman las decisiones de cómo son la elección de las dirigencias, si vamos en coalición o no. Y yo creo que ya el partido pasó por ese proceso en su historia en el que en cada estado se determinan los procesos, los acuerdos. Y bueno, el propio dirigente que fue gobernador de un estado así lo solicitaba. Y ahí viene electo de una elección democrática. Así queremos que se abran todos los espacios de discusión del Instituto Político. ¿Van a solicitar un reemplazo de dirigencia nacional anticipada? Lo que creo es que tenemos de entrar a esta reflexión, a este análisis y a tomar las decisiones que correspondan. Y yo espero de verdad que la dirigencia sea sensible a lo que se le habrá de plantear. Y mañana mismo haremos también un comentario al respecto. Y nos cuenta si es posible cómo les fue en la reunión mañana, senador. En la seguridad. Bueno, pues hablamos mañana entonces. Suerte, muchas gracias. Con gusto, senador. Muchas gracias.